Mami, ya llevo la maldita La que canción es perseguirte Quizá con ella pueda conseguirte Y esta noche le manda a decirte Que yo solo me conformo con oírte Y como fui yo, estás llorando Ya más, tú que eres su amiga, ven y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella, ven y se lo Ya más, tú que eres su amiga, ven y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella, ven y se lo La que canción es triste, la música es invista La lucha, tu loca tienes, mi planeta es invista Yo siempre daña, tu amiga dice En el río del amor yo soy otra piraña Aquí en el caño es como esta musaraña ¿Me quieres o no me quieres? Tus amigas juntas a las luces, eres esa reña Canto que me da esta migraña Y el ser otro muerto tiene la silama Yo me finanzas a las luces, me mando mi Busca esas amigas y dime, que yo no puedo vivir sin ella Y voy a ir muero por ella, ven y se va Hoy noche en ocasiones yo escribo, con los pocos tonos que imagino Voy a llamar a la emisora, pedir un tema de jones y dedicárselo cantando solo a ti No volvete, porque es bueno el tono, a lo mejor se daño en la santa Pero suena como que del sur la puni, el demonio de la punta El mejor del mundo beba, no hay que beber por pipí Que yo no puedo vivir sin ella, que me muero por ella, ven y se va Hoy noche en ocasiones yo escribo, con los pocos tonos que imagino Que yo no puedo vivir sin ella, que me muero por ella, ven y se va Hoy noche en ocasiones yo escribo, hoy noche en ocasiones yo escribo Fue salido mi papel de libre, dame tu número de músico Si yo soy chiquita, me me lo querico, en aquella noche en ocasiones yo escribo Fue salido mi papel de libre Fue salido mi papel de libre, y de sorpresa, la nueva receta, que me trata, que toca a todos, el demonio de la DJ Amparo Vídeo, DJ Amparo Vídeo, colectivo Freestyle Studios Gajita, me lo querico, en aquella noche en ocasiones yo escribo, que busca a todos, los que nos viajan Trump